Se dijo dolido por la forma en que salió del América, expresó un cariño profundo por su ex equipo, reconoció el dolor por ser eliminado en la Copa MX, pero creyó que las situaciones anteriores servirían para que su equipo revirtiera los malos resultados. Manuel Lapuente prometió dar el campanazo, los jugadores su entrega, la afición su corazón y el empate fue el resultado final. En el atardecer de la capital mexicana se esconde una historia que año tras año se repite, la visita del Puebla al inmueble más grande del país, donde solo perdió una de las últimas seis veces que jugó en el Estadio Azteca. Demasiadas nubes para una tarde de abril en la capital de México, pero ni eso cambió la escenografía del Estadio Azteca de las últimas temporadas. ¿Dónde está el americanismo? ¿Quién sabe? Para buscarlos en un escenario de 110 mil butacas, hace falta entregar cuentas y no promesas. En la cancha, el América empieza a marcar su terreno, a presionar a un portero poblano que se convirtió en figura. Los jugadores poblanos corrían con el cuchillo, defendían en cada jugada a muerte y evitaban el tanto en contra. En el craderío sobren los gritos, los cantos, los bailes, la emoción, la angustia, las bellas conductoras, los desplantes, la extravagancia. Puebla, urgido de resultados para eludir los problemas porcentuales, aprovechó la única que tuvo a través de Félix Borja, quien no perdonó y remató con la cabeza para poner el 1 a 0 a favor de su equipo. Hacia el final, cuando los rasgos americanistas se veían ansiosos, temerosos, amargos, apareció el todo por culpa de la Jun, mediante un gran disparo en las afueras del área que le dio la igualdad al minuto 71. Minutos de sangre y sudor en la cancha, de sufrimiento, de angustia, de júbilo y 90 minutos después, no solo el Puebla quebró una racha de tres derrotas en fila, también cumplió con uno de sus mandamientos más sagrados, no perder ante la América, donde otra vez el águila fue más deseo, más ganas, más fuerza que clase e imaginación. Un sábado donde la América sencillamente no levanta, y un Puebla que por lo menos ya no perdió, y de un paso hacia la permanencia. Con imágenes de Álvaro Morales, para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.